Velociractor, género de dinosaurios terópodos dromeosauridos, es considerado el más rápido de los dinosaurios. Nombre comercial, Dino. El ser humano siempre se ha sorprendido de las cosas veloces, y cuando se trata de alivio contra el dolor, se descubrió Dinoxan FAS30, con un tamaño ideal para una administración subregual más cómoda. Elaborado con la tecnología de calidad PharmaBust, que asegura desintegración extra rápida, absorción total del comprimido, cualidades organolépticas excelentes, alta capacidad de disolución y dispersión. Es tan rápido como un Velociractor que reduce distintos tipos de dolor en un instante. Ahora con agradable sabor mejorado de frutilla y cherry. Y así es como la historia contra el dolor cambió para siempre con Dinoxan FAS30. Máxima velocidad contra el dolor. Cuide mucho su cuerpo, es el único lugar que tiene para vivir. Este medicamento debe estar fuera del alcance de los niños. Es un mensaje del Ministerio de Salud.